¡Fanaticada épica! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Goldring Park, el majestuoso, el grandioso hipódromo de Goldring Park en Hadam del Beach. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes y bienvenidos a nombre de nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Hípica TV, Claudio Espadaro, Pedro Cacel, Alfredo Alfonso y un servidor en el Caribe Palma. Estamos listos para llevarles los pronósticos hoy sábado veintinueve de mayo de este año dos mil veintiuno y arrancamos con las condiciones del clima ahí en la pantalla de Hípica TV, la temperatura ochenta y cinco grados Fahrenheit, veintinueve grados centígrados, la pista principal, lo de tierra está rápido esta tarde en Goldring Park, la grama está firme en la jornada Hípica de hoy, vamos a ver los pronósticos del día desde la primera hasta la décima segunda carrera, hoy hay doce competencias, doce carreras, ahí tienen los picks para que se vayan orientando en la jornada Hípica de hoy en Goldring Park y comienza el Early Pick Five en esta primera del programa, la primera carrera en el Early Pick Five, ahí tienen el ticket por setenta y dos dólares, vamos a arrancar con una fija, una línea número cuatro, la yegua May I, número cuatro en la primera del programa, es la base para el ticket que estamos recomendando esta tarde en el Early Pick Five, vamos a comenzar entonces con los pronósticos, mucha suerte esta tarde en las doce carreras a celebrarse en el hipódromo de Goldring Park, un maiden por dieciséis mil dólares para yegua de trece y más años, mil metros en grama, pura velocidad, voy a venir con esta número cuatro, May I, la pupila de el catire Juan Carlos Ávila con Héctor Isaac Berrios, el fenómeno chileno, una yegua que reapareció luego de aproximadamente unos ocho meses sin correr, el pasado seis de mayo, arribó a tres cuerpos en este mismo tiro de mil metros, es un lote muy superior, un maiden por cincuenta mil dólares y ahora la bajan a este maiden por dieciséis mil, yo pienso que va a ser muy pero muy difícil que se la gane, este trainer Juan Carlos Ávila cuando va a la segunda carrera después de la reaparecida, tiene cincuenta por ciento de efectividad en victorias y yo me voy a lanzar con esta fija, esta línea de May I, la número cuatro para arrancar el early pick fight en la primera del programa, yo las coloqué, como él no se caigan en nuestra hoja de pronósticos ahí en la página web de Goldring Park, donde pueden pequear los pronósticos del día de hoy. Vamos a la segunda del programa, en mil metros en tierra, son potrillos dozañeros, caballos dozañeros, potrillos, que van a debutar en esta segunda del programa, vamos a abrir con el seis of our revolutions, número seis, el tres canju's magic, número tres y el dos, cloud play, número dos, seis, tres, dos, para mí en la segunda de esta tarde en Goldring Park, en la tercera del programa, un claiming por veinte mil dólares, caballos de trece y más años, una milla en grama, vamos a abrir con el uno, plurifereit, número uno con Emisael Jaramillo, el número siete, Buffalo Max, número siete, con Edgar Sayas, y el ocho, Burley Boy, con Héctor Isaac Berríos, uno siete ocho, para mí en la tercera, la cuarta de esta tarde, es en distancia de mil cien metros, un maiden por dieciséis mil dólares para caballos de tres años, vamos a abrir con el dos, All Fool's Day, número dos, All Fool's Day, y el seis, Cotton Gym, número seis, dos y seis, deciden para mí en la cuarta, vamos a la quinta de esta tarde en Goldring Park, este es un mailing por dieciséis mil dólares, mil setecientos metros en grama para estos caballos de tres y más años, vamos a abrir con el cuatro, Fear the Deer, Fear the Deer, número cuatro, con Luca Palicci, el uno, Serk Steel, número uno con Héctor Isaac Berríos, y el siete, War Speak Baby, con Sammy Camacho, cuatro, uno siete, para mí en la quinta, la sexta de esta tarde en el hipódromo de Goldring Park, esta es la antesala al Rainbow Six, es un claiming por veinte mil dólares, mil doscientos metros en la pista principal, la pista de tierra, voy a abrir con el uno, The Ice Beast, número uno, con Emisal Jaramillo, el número siete, Flipping Fish, Flipping Fish, número siete, con Miguel Ángel Vázquez, y el seis, Junior Speed, número seis, con Sammy Camacho, uno siete, seis, para mí, en esta sexta de esta tarde en Goldring Park, vamos a la séptima carrera, y vean ahí el garantizado, mis amigos, para esta tarde en Goldring Park, medio millón de dólares, quinientos mil dólares, ahí acumulados, o garantizados, para un ticket único, esta tarde en Goldring Park, vamos a ver los tickets del equipo de Ípica TV ahora en la pantalla, comenzando con el de Pedro, por ciento dos dólares con cuarenta, en una fija, en la novena del programa de esta tarde, nuestro compañero Pedro Cacela, el dos, la yegua Oglala, número dos, Oglala, con Edgar Sallas, es la base de Pedro, la misma base para Alfredo, pero un ticket mucho más económico, por setenta y seis, con ochenta, en la novena, el dos, Oglala, número dos, será la línea, la fija de Ípica TV, está número dos en la novena del programa, y mi ticket, por ochenta y seis dólares con cuarenta, mi fija, mi línea, corre en la octava del programa, el número cinco, hay kicking, número cinco, con Edgar Sallas, es mi best, best, para esta tarde en el hipódromo de Gold Dream Park, vamos a arrancar entonces con el pronóstico, primera válida para el Rainbow Six, séptima del programa, claiming por dieciséis mil dólares para caballos de tres y más años, mil metros en grama, pura velocidad, esta competencia, son cinco furlongs, vamos a abrir con el número seis, Henry's World, la velocidad de la carrera, el pupilo de Mauricio Fuentes con Edgar Sallas, lo reclamó Mauricio Fuentes en su última competencia, veintidós por ciento para este trainer cuando reclama por primera vez, un cohete, este ejemplar Henry's World, es mi primera selección, viene de perder a cabeza, una para llorar en su última competencia, voy a incluir al cinco, COVID-52, que luce bajado de elote, bajado de agrupación, con Marco Menese que lo repite, lo conoce a la perfección a este pupilo de Andy Williams, ejemplar que viene de arribar quinto, dos cuerpos y tres cuartos en su última competencia, tiene también mucha oportunidad de ganar, y el siete gran Malbec, que está de super turno, bueno, tres segundos de manera consecutiva, tres carreras para llorar, ha perdido este ejemplar pupilo de Armando de la Cerda, lo reclamó, por cierto, Armando de la Cerda en su última carrera, y lo corre el fenómeno chileno de nuevo, Héctor Isaac Berrios, que lo conoce a la perfección, seis, cinco y siete en la séptima, vamos a la octava del programa, esta es la primera válida para el Latify, ahí tienen el ticket que está recomendando el equipo de Ipica TV, por 72 dólares, el ticket que estamos recomendando nosotros, vamos a abrir con esta fija, esta línea, el número cinco, I-Kicking, número cinco en el ticket, aquí corre mi best best de esta tarde en Goldstream Park, el ejemplar I-Kicking, viene de ganar en terminante demostración, en este mismo tiro de mil cien metros, de manera impresionante, largando por el puesto de pista número uno, y vamos a ver el video, vean ahí, en la partida cómo sale este ejemplar, ahí se queda penúltimo en la, en las primeras de cambio, eran mil cien metros de esa competencia, pero vean ahí cuando Edgar Sallas lo llama a correr, porque era una distancia corta, mil cien metros, y ya ahí en la entrada de la recta está en la punta, vean ahí, está ya en la punta, pasa a dominar en veintidós, dosis, cuarenta y seis segundos exactos, vean cómo se dispara al final este ejemplar, y gana muy fácilmente en su última competencia, eso fue el veinticuatro de abril, no fácil, este ejemplar en sesenta y cuatro segundos y cuatro quintos, un minuto cuatro segundos y cuatro quintos, un Bayer de setenta y cuatro puntos, se sabe de memoria la distancia, yo pienso que va a ser muy, pero muy difícil que se lo ganen a este ejemplar I-Kicking, de fija y de línea, para mí, en la octava, el número cinco, vamos a la novena de esta tarde, es la tercera válida para el Rainbow Six, primera válida para el AP4, vamos a chequear ahí el ticket del AP4, tres marcas por carrera, estoy utilizando mis marcas en este ticket por cuarenta dólares con cincuenta, y vamos a abrir con oglar la pupila, la de Ralph Nikon y de Asai, esta es la línea de nuestros compañeros Alfredo Alfonso y Pedro Cacela, me llego a que está de super turno, perdió a pescueso en su última carrera, una para llorar, son ahora mil quinientos metros, doscientos metros menos con respecto a su última competencia, es la enemiga a vencer, el tres Baby Mo, como su principal enemiga, la velocidad de la carrera, pendientes aquí, viene de correr mil metros en grama, va ahora el tiro de mil quinientos metros, intentará ganar de punta a punta esta pupila de marcas y con Edwin González, sesenta y siete por ciento para esta dupla cuando corre en junta, bueno, este, un porcentaje espectacular, y el uno, Chica Boone, buscando un buen dividendo con esta pupila de Rubén Grácida con Sammy Camacho, dos, tres, uno en la novena, en la décima, la cuarta del Rainbow Six, una milla esta competencia, vamos a abrir con el número ocho, Freedom Matters, con Rajin Marak, tremendo segundo en su última competencia, se perdió a dos cuerpos de Max Knockout, Max Knockout corrió subido de lote y repitió, volvió a ganar, esa carrera lo acredita mucho, para llevarse la victoria, mi primera selección, el cinco Timmy M, con Chantal Sutherland, viene de arribar tercero, un cuento y cuarto, un lote superior, anda muy bien, segunda selección, corre con ocho libras menos, atención con ese detalle, va a soportar ciento dieciocho libras, este número cinco Timmy M, y voy a completar con el siete break, con Emisal Jaramillo, el pupilo de Michael Maker reaparece muy bien luego de ciento siete días sin correr, ocho, cinco, siete en la décima, vamos a la undécima carrera, aquí se corre el musical Roman Stakes por setenta y cinco mil dólares en mil trescientos metros, y tienen la gráfica en la pantalla de Itica TV, esta es la prueba selectiva de esta tarde, hoy sábado en Gold Trim Park, vamos a comentarles esta undécima carrera, la musical Roman Stakes, repito, por setenta y cinco mil dólares, voy a abrir con dos, la Yegua Sun Machine, la pupila de Zafi Joseph Junior con Edgar Zayas, luce muy superior en el papel, una Yegua que, bueno, siempre le sale un fantasma a esta Yegua, en su penúltima, arribó segunda, en un grado tres, un lote superior, es mi primera selección, esta pupila de Zafi Joseph, que cuando corren yunta con Zayas, tienen veintisiete por ciento de efectividad en victorias, el Seymys Meshach, la conducida por Cristian Torres, una Yegua que tiene mucha velocidad, intentará dispararse en la punta y tratar de sorprender a la favorita de tiro a tiro, mucha chance para la pupila de Georgina Baxter, que vuelve a la superficie de tierra, no le toman en cuenta su última carrera, y el 10, Harris Hall, que reaparece, esta pupila de Terry Pompey, con seis trabajos extraordinarios, seis trabajos espectaculares, su última pronte, cuatro fueron en cuarenta y siete segundos exactos, fue el mejor ejercicio de cuarenta ejemplares que trabajaron esa distancia el pasado veintiuno de mayo, es mi tercera selección, dos, seis y diez en la undécima, y en la última de esta tarde en Goldring Park, la sexta válida para el Rainbow Six, mil quinientos metros en grama, para esta yegua de trece y más años, voy a abrir con el ocho, Aloha Kitten, la conducida por Roger Manag, pupila de Robert H. Jr., que arribó segunda en su última carrera, quedó de superturno, el 10 Silvanela, la velocidad de la carrera, intentará ganar de punta a punta, otra que está de superturno, la número 10, y el 11, Lady Cloverly, la pupila de Peter Walder, con Edgar Salles, la reclamó Peter Walder en su última competencia, es la otra yegua que presenta Peter Walder, y pienso que también va a estar decidiendo por la victoria, ocho, diez y once en la última de esta tarde en Goldring Park, amigos, gracias por habernos acompañado en nuestro show de pronósticos, los invitamos para que no se aparten de la sintonía, ya viene el show de Pimlico por aquí por la pantalla de Ipica TV, y en breve también comenzará en las carreras desde el hipódromo de Goldring Park. Ya venimos.